¡Vamos a empezar a bailar! ¡Qué bonita cumbia para la banda que nos está acompañando y que se motive la banda! ¡Cumbia! ¡Como dice que dice! ¡Cumbia! ¡Ya venimos, ya llegamos! ¡Todos los gandanotes, locotes! ¡Raza loca! ¡Ya nos reportamos! ¡Vamos a bailar! ¡Qué bonita rola! ¡Todos los metálicos! ¡27 aniversario! ¡Sanquenómimos de Cuanipa! ¡Ahora! ¡Cumbia! ¡Ale bonito! ¡Puro, pero, 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 ¡Puro! ¡Metálico! ¡Rico Paz! Y porque el cielo fuera de papel, y el martin quiero, no me alcanzaría para escribirte. Con mucho que te amo y que te quiero Juan y lo dice El famoso Pichamor, amor, amor, amor Toda la gente de Tecuadito Pero padrazo Chema nuevo, disco nuevo Se llama El Carnaval Pobrano Súbele, que súbele Que súbele, que súbele, que súbele Papá El del Súbele, papá Los Reyes Yotos De los Reyes Yotos salimos Hasta que elónimo de Cuadito Llegamos Sonido Corbix Ya nos repotamos Puro, pero, puro, pero, puro Pero, puro, pero, puro Ahora, ahora, ahora Corbix El famoso fantasma Ayane Coracho Chuy Quintín, 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 sicario Danlo, rica Luz Ya que payacho Chester, romántico Pura, puro, 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 puro Raza loca Pues con la raza loca lo viera Pero como ya no vive La bandera representa Todos los metálicos Pura, pero, pura, pero, pura, pero, pura, raza loca A mí ya perrito colejo con diaponte, casaloma siempre La bestia del sabor ¡Qué bonita bandota! Llegaron los banditos rock Toda la banda Ese es la milcaje chicles ¡Bandota! ¡Estoña con hirioso! ¡Gordo! Grillo y locro Y tocayo Zapocoto Cacaco Enviqui Yacupo Yandi Zaparro Chorri Japual Castigado Travieso El famoso peletón de Lone Tocino Todos los banditos ¡Puro! ¡Bois, bois, bois, bois! ¡Gracias! Así, 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 así Así, 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 así Así, 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 así 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 Así, así Así, 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 así 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 Así, así